Bueno, sí me está ganando Don Porfirio. Oye, le queda el Don Porfirio, ¿eh? Andrés es la galleta y Mía es el santa. Ay, no quiere mi gordo. Vean, ya me trajeron las fotos navideñas. Amo estos chilaquiles. Bailaste hermoso, Mia. ¡Guau! ¡Buenos días! Vean quién está lista para su festival. ¿Cómo vas a bailar, Mia? ¿Cómo vas a mover ese vestidito? Le hice unos chinos porque así tienen que ir peinadas las niñas. Sus chinos. Está encantada. Baile, baile frente al espejo. ¡Ella! ¡Qué guapa, mi niña! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Venimos aquí a desayunar. Porque el festival de la André y de la Mía ya va a ser ahorita las 11. Entonces aprovechamos para venir a desayunar antes de... Yo me pedí un té sin endulzar. Vean, pedí este. El bella durmiente. Trae menta, manzanilla, lavanda. Venimos aquí al alma verde. La Yaya pidió un café y la Yoli también pidió un café. Amo estos chilaquiles. ¿Tú qué opinas, Titi? ¿Baila o no baila la mía y el André? No, el André. La mía sí, ¿no? La mía sí, el cachetón. Acá va a cantar también. ¿Y cachetón qué? No, el André. Mira, yo creo que va a llorar. Se va a quedar como en shock y llorar. Nos vamos a esconder porque no nos va a poder ver. O sea, si nos ve, ya va el lío todo. Son cinco en el salón, pero tres van a bailar. ¿A bailar? Porque no iban a poder. Pero bueno, ya veremos ahorita. Las abuelitas en el chisme. Es video, ¿eh? Ya llegamos. Se supone que reservan las primeras filas para los papás de los que van bailando y se van moviendo. Pero no nos queremos estar ahí porque el André nos va a ver y va a llorar. Entonces vamos a estar aquí escondiditos en la esquina. ¿Tú crees? El Mateo dice, ¿cuánto apuestas a que no baila nada? Es que ya empezó. Vean aquí, los primos. André es la galleta y Mía es el santa. Mía es el número ocho. ¡No, mamá! Ay, ya valió. Ay, ya valió. Ay, no quiere mi gordo. ¿Ves cuánto es? Y de tres quedó uno. ¡Bravo! Ay, mi cachetón, tón, tón. Ay, mi cachetón, no quiero salir el día de hoy. No pasa nada. El otro año vas a bailar. Eres como la mía. Ella moviéndole el sombrero. Veanlo. La mía va a bailar súper. Pobechito. Y se ríe el canico. Es genial. Es más grande que el André. Sí, no bailó tampoco, ¿verdad? Y el André, véanlo. Él hizo una galletita hermosa. Vean. Vean. Muy poser. Y el cachetón llorando. Ay, qué rica galleta. Una galletita que se está comiendo otra galletita, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y él le gustó viendo a la hermana bailar. ¿Cómo no? No la grabé, pero ahorita salió corriendo con el papá. Bailaste hermoso, Mia. Guau. Aquí tienes a toda tu porra. Mi hermano lloró. Hasta tus primos vinieron, Mia. ¡Hola! Ya estamos de vuelta. Yo ahorita me puse a subirles un nuevo juevesitos. Por fin va a llover. Ya les subí un video. Recuerden que yo les dije que por aquí les iba a estar compartiendo cuando haya nuevo video. O por Instagram para que lo vayan a ver. Por aquí ando súper pilas. Y por los juevesitos ya me estoy organizando mejor para ser igual de constante allá que como lo soy aquí. ¿Se acuerdan cuando yo empezaba? Y era súper constante. De hecho, yo creo que eso fue como que la clave o lo que me ayudó en YouTube. Ser constante. Era súper constante. Pero bueno, uno va creciendo. Ya bueno, los hijos, esto, lo otro. Entonces pues nada. Hoy fue un día súper lindo ver que ahí estaban sus abuelitas. De Mia, de André. Y ellos, sus primos. Mi hermano. Me... No sé. Me puso súper contenta el ver que tengo un trabajo que me encanta. Ahorita estar conectada con ustedes. Ando muy de buenas el día de hoy. El cachetón está justo ahorita dormido. Mia está jugando con Emilia porque se vino del festival, se vino con nosotros. Y andan juega y juega. Entonces yo aproveché para subirles el video, contestar y aquí ando. Carlos se fue a la casa. Igual le digo que les grabe tantito. Aprovechando que está allá. Siempre le digo, Carlos, graba. Y no se le olvida. Entonces pues nada. Este... Ay, estoy muy feliz. Y queremos llevarnos el cabrito, el que está en la bodija. ¿Cuál carrito? El... ¿Quieren ir allá abajo? No, el carrizor, el carro rosa. ¿Y tu boca ya no está roja? Ah, el rosita, el que el Mini Cooper que tiene mía. ¿Cuál? ¿Cuál carrito? El que está abajo en... La... ¿El rosita mía? Sí. El que cabe en dos personas. No, el que cabe en una. Está allá abajo. No se arrebata. Andrés estaba viendo su foto y la mía se la... A ver, enséñásela, mira. Ay, qué guapo el Andrés. Se ve. ¿Cómo se dice? Por favor y gracias. Ay. Yo soy la... Andrés. Andrés, mira. Ay, qué chistosilla, ¿eh? Vean, Andrés. Ya en pijamas. Ahorita voy a bajar a mía con... Sus yeyos. Sus yeyos. Hoy es su primer día de vacaciones. Ahora sí oficial. Bailó súper bien en su festival. ¿Quién la vio? ¿Dónde vas? Veanla bien preparada. ¿Y qué traes ahí en tu maletita? Un bolsito, unas ropas y un cambio. Cambio. Y los juguetes de mía. Bueno, vámonos. Yo traigo un vino. Voy a casa de mi amiga ya. Buena. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Holi! Ya vengo a mi cena. Aquí con la Vero, mi amiga. Les quiero dar un tour por una casa que no es mía, pero está preciosa. Les voy a dar ahorita el tour. Vean el patio. ¡Qué hermoso! Aquí la Vero tiene perros, gatos. Es de doble altura. Ya saben que me encanta la doble altura. Ay, ahora ya está tu cuarto, ¿no? Sí, pasa. Vean. Ay, no. Yo tampoco, güey. Ve que al clóset, ¿no? Su estancia. Aquí vamos a cenar bien rico. Allá está el cuarto de la Vero. Es como un super mega loft gigante. ¿Verdad? Aquí tiene la barrita que no se acabe en el gol. De soltera. Ah, pues que vive aquí sola. ¡Qué regalo, vean! ¡Paola! ¡Ay, mírenla! ¡Qué bonito te quedó el árbol! Vean, acá está la Vero. Y está padrísimo. ¿Dónde? Allá también está. Allá también. ¡Se ama! Se ama, la Vero, se ama. La cocina. Vean. ¡Qué linda está, ¿verdad? Me encantó. Oye, ahí está mi regalito. ¡Saludcita! ¡Woo! Por la super host. Estoy diciendo a la Vero que no soy fan de los gatos, pero Porfirio se porta muy bien. ¿Ustedes tienen gatos o perros? Y yo después de que tuve mi primer gato ya, ya se me quitó el miedito por los gatos. ¿Ya te gustan? ¿Qué las soluciones que tengas un gato? Bueno, sí me está ganando Don Porfirio. Don Porfirio. Oye, le queda el Don Porfirio, ¿eh? Don Porfirio. Ahí tiene. ¡Ay, qué rico! Vean aquí en la manita nos cocina, vean. ¡Hola, Angie! ¡Angie, saluda! Aquí les dejo los instas de todas. A la polla, pues ya la conocen. ¡A la polla, pues ya la conocen! 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 Gracias por ver el video.